¡Hola! ¿Qué tal? Hoy estamos 14 de febrero y pues les voy a recomendar algunas pelas Obviamente del género de... romántico Aunque algunas creo que no, eh No lo sé, no me acuerdo la lista, pero... Nah, están súper bajas Y la primera pela es una noventera Es un clásico y creo que muchos de nuestra generación ya lo han olvidado O nunca lo han visto, se llama Scream Una película que pues se trata de una pareja y que hay un giro muy interesante No voy a dar spoilers, pero el asesino es cinéfilo, tú como yo Así que está demasiado paja, o sea, si eres obviamente cinéfilo Pues le puedes decir a tu flaca, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver una pela y puede decirte Oye, tú eres el máximo asesino psicópata Eres tú, men Pueden checar esa pela, oye Hay una pela muy, muy, muy paja A mí me encanta, eh... y es muy romántica Y posiblemente esta pela naiv la recomiende para 10 a Valentín Pero es esta de acá que tengo aquí Está cool La mosca 2 Es el hijo de la mosca La mosquita Así que... Nah, hay una pareja muy feeling A mí me encanta esta pareja Y adivinen quién actúa aquí Aquí está el verdadero Marty McFly Eric Stolge Así que ya saben, la mosca 2 La pueden checar hoy Está muy, muy, muy paja La pueden bajar por un torrent Pues si quieren conseguir esta cosita original ¿Por qué el cablo venden? Esta es otra pela que me imagino que no la debo recomendar en San Valentín Pero yo sí lo voy a hacer Es contracorriente Se trata de una pareja homosexual Hay un giro Hay una trama interesante Eh... Hay un dramón detrás Está súper buena Y creo que es una muy buena pela para verla No sé si pareja o sol Qué sé yo, pero... De hecho ya, bueno Más allá de que sea San Valentín o no Dejen verla Porque a mí me encanta un montón Obviamente vale la pena Sí o sí Es una de las mejores películas peruanas que haya visto Así que... Así que fácil La beso y... No sé, plantea termina Es un cinefilo pretencioso Luego hay una pela que me encanta Es una película que la vi en realidad hace un par de años Eh... Pero ya la había visto cuando era niño Así como que medio en la tele Eterno resplande ordenamente sin recuerdos Protagonizado por Jim Carrey y Kate Winslet La verdad es que son una pareja impresionante El men O ella, no me acuerdo muy bien Ya, bueno, comparando ahora tanto spoiler Pero se borran de la mente Y ven Ninguno se acuerda Quién es Que fueron pareja Pero El destino se encarga de Que se encuentren de nuevo Salgan Se dan pareja otra vez Luego se borran Y así Y así Y así Una pela recontra obligado para verla hoy 14 Con tu pareja Tu flaquito Flaquita No sé si está en Netflix Pero te la puedes bajar por ahí Tu torre, ya saben Y una película que me encanta Es del gran Woody Allen Annie Hall Para mí es una gran comedia romántica Creo que con Woody Allen es el único personaje que me puedo identificar Detesta la vida igual que yo Nada, es una película muy, muy buena Recomendadísima al mango Deben verla si o si Es Woody Allen Señores Es Woody Allen Con Woody Allen aprendí un montón de cosas Annie Hall Manhattan Una noche en París También es muy bonita Esta película muy linda Que creo que también cae perfecto para verla hoy día Con Woody Allen no hay pierda señores Estas son algunas pelas que les puedo recomendar Para que vean hoy 14 de febrero Espero les haya gustado Es totalmente distinto el formato que hoy he usado para este video Estoy muy, muy pegazo con Instagram Se los dejo en la descripción Es muy fácil Arroba DaddyMcFly Nada más Y conmigo pues hasta un futuro video Que la fuerza nos acompañe hoy 14 de febrero Yo soy DaddyMcFly Chao